What is up, my sexy muffins? Y cuatro, corrí en un cementerio Ok, estoy corriendo En el cementerio Y me duele el vaso Creo que no se correrá Lo bueno es que si me muero yo estoy acá Así es, hace como una semana Aproximadamente mi papá me manda un Whatsapp Y me dice, oye mi Gabriel ¿Sabes quién es Mark Zuckerberg? A lo cual yo contesté, sí En eso mi papá me manda un Whatsapp Que dice, pues que crees ¿Compro Facebook? Escojo este medio para informarle a mi papá Que vimos una película llamada The Social Network Fuiste conmigo papá al cine a ver The Social Network Ese es Mark Zuckerberg Ese, bueno, él es el actor Pero esa es la historia de Facebook papá Ahora hablemos de como hay gente muy patética en Facebook Sí, gente muy patética en Facebook En videos pasados he hablado de como Hay gente que comete un error asqueroso Que pone at de F en vez de in de F No es at, es in Pero es hora de hablar de errores más asquerosos Hablemos de los estatus de Facebook En tu estatus de Facebook puedes escribir lo que quieras Una parte de una canción Puedes escribir algún pensamiento Algo que de repente Dios y los ángeles te pusieron en la cabeza Y te gustó y dices, ah, pues que bonito está, no? Que bonito está Lo escribes, tu mejor amigo de cumpleaños Tu mejor amiga le pones felicidades a arroba No sé quién carajos Todo muy bien Pero no importa que escribas Por favor, no le pongas like No seas Si tú escribes algo en tu estatus Es porque obviamente te gustó Y no hay nada más patético que ver que Por ejemplo, Alexander Ortiz puso en su estatus Wow, estoy muy cansada Pero de repente te das cuenta Que Alexander Ortiz le puso like a su estatus Por favor, no seas enferma Dale cinco minutos a tu estatus Alguien, alguien le va a poner like Si nadie le pone like Entonces porque de verdad Es muy estúpido lo que pusiste en tu estatus Estamos a dos, tres días de Halloween El año pasado me vestí de Candy Corn Y aquí hay una foto de yo vestir de Candy Corn Este año no estoy seguro de que voy a ser para Halloween Pero me compré una peluca Me compré unas lentes Entonces o puedo ser Ozzy Osbourne O puedo ser Whoopi Goldberg Tristemente puedo decir que me siento más Whoopi Goldberg que Ozzy Osbourne Ya que Ozzy Osbourne no tiene rastas Y Whoopi Goldberg tiene rastas Entonces El punto es que este año pasaré Halloween En la ciudad de las brujas En Salem, Massachusetts La verdad, mis respetos a la gente que tiene rastas No sé cómo pueden Si no saben dónde está Salem La ciudad de las brujas Les recomiendo ver la película Ocus Pocus de Disney Donde sale Sarah Jessica Parker Y otras personas En fin, eso es todo por hoy Por favor, gente No chinguen con su Facebook Please O sea, ya sabemos que te gusta No le pongas like No seas patético Aunque no lo crean Apunté todo lo que les tenía que decir En estos post-its Y luego dice En fin, eso es todo por hoy Les invito a que me sugieran un disfraz Síganme en Twitter Dale like a Facebook Suscríbanse Es gratis suscribirte Y vas a ver Sí, yo creo que eso es todo Ustedes, cuídense Los veré muy pronto Los amo, los adoro Son los muffins favoritos de la vida Y yo los amo Bye Es mi amiga Lesana Les quería saludar Hola Y ya se va Bye Los amo Chau Gracias.